Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, carla, bienvenida, rapida, curiosa, bienvenida a Shobot Quien haya por ahí, bienvenido a todos, ¿vale? Bienvenido a Jeff Bezos también, que nos pierda la sombra, el puto cabrón Oe, que el gorri habla, entonces, hora de compartir mi subcompi 3.1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 A few moments later 4 4 4 6 22 948 9... Probamos... ¿Qué queréis probar? Señor Furro, músculos peludos ¿Hacemos esto? No sé cómo va a ser esto, ¿eh? Señor Furro, músculos peludos Yo creo que no me van a banear por esto, ¿eh? Creo Eh, vale, a ver, gente No sé si estamos preparados para esto, no sé si va a estar guapo esto, ¿eh? Venga, vamos a jugar Gimuchi Ah, vale, vale, que puedo elegir al personaje Espérate, espérate, espérate El juego Gachimuchi o Mr. Furry ¿Qué coño cojo, tío? A ver, next Este es Bethesda, ¿eh? Y Dungeon, Muscle Forest o Dark Castle Gachimuchi ¡Uy, uy, uy, uy! Madre mía Vamos, ¿qué jugamos? ¿El modo gay o el modo furro? Modo furro, entonces, ¿no? Venga, venga, vale Modo furro Modo furro Me gusta mucho el tiburón este cuadrado Vale La orca tiene que tener un pedazo de rabo Eh, vale Real Man Vale Y next Tenemos para cogernos los escenarios Dungeon El bosque de los músculos Y el... Y el castillo profundo oscuro Madre mía, señor Esto... Vamos, ¿qué? Eh... Buah, es que el bosque de los músculos me tienta, ¿eh? O Dungeon Venga, vamos a empezar por Dungeon Hay que cazar aquí Yo no sé ni qué cazar aquí en este juego, ¿eh? Vale, está muy cansado de hacer muchos ejercicios en el gym, ¿vale? O sea, literalmente la casa del chocas Estamos la misma Ojo, mira, mira Esto queda con el parche Probablemente se vea el pedazo de rabo que tiene El Jeff Bezos Está cuadrado, ¿eh? Vale Entonces, vamos a jugar Uy, 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 uy Las manos quietas, ¿eh? Y luego, de repente, los hombres calientes Y mi apartamento fue lleno de los hombres reales Y me gustó Decidieron que me púniñame Y este evento cambió mi feo Y mi a** ¡Purever! Dios, decido que le castigaron El capo de brazos, sí, sí A ver, a ver, escúchame ¿Y qué tengo que hacer? Que me he bebido la leche No sé por qué No sé qué he hecho Me he bebido la leche Y he dicho ¡Ah! Leche, sticky, no sé qué Ojo, ojo Espérate, me gusta la máscara de fetichista Gente, no entiendo nada No entiendo nada ¿Qué te voy a hacer? Vale, a ver No entiendo absolutamente nada Esto ¿El bicho este qué, tío? ¿Me lo puedo follar o no? ¡Eh, un capibara! Gente, ¿hay algún venezolano en el chat? No os pongáis nerviosos Si hay algún venezolano en el chat Que no se ponga nervioso, ¿vale? Hay un capibara, ¿eh? Tío, de verdad Esto es maravilloso, tío O sea, tiene capibara Gente musculosa, furra Encuentra la llave De la... De la celda, ¿no? En el gimnasio Y tiene que salvar al Dungeon Master Tienes que beber lechita calentita Hemos bebido una de 30 lechita calentita De eso va, ¿eh? Tengo que encontrar La leche calentita Uy, uy, uy ¿Esto qué es? ¿Esta gente qué es? Le gusta la leche, ¿eh? Al pavo Dick milk Dick milk ¿Ha dicho, no? ¡Eh, eh! ¿Qué le pasa a este? Escucha una cucaracha Una serpiente ¡Eh! ¡Eh! Que me pega Pero vamos, vamos, vamos No entiendo nada ¡Eh! ¡Otro por aquí! ¡Ay, señor! ¡Ay, que me mata! ¡Vete la leche! ¡Vete la leche! ¡Corre, corre, corre! ¡Dicky, thick milk! ¡Ay, qué pill! ¡Eh, eh! ¿Esto qué es? ¡Chica, qué p... ¿Qué juego más quito frenico? ¡Ay, qué viene, qué viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, señor! ¡Serpiente, serpiente! ¡Un pulpo! ¡Ay, ay, ay! ¡Gente, no entiendo nada! Parece que me atrajeron. No sé, dime, ¿Es esto un final mal o un final mal? ¿Qué? 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, pibe, déjame ir! ¡Chacho! ¡Chacho, chacho! ¡Chacho, chacho! ¿Otra vez? Gente, ¿vosotros entendéis algo de lo que estamos jugando? ¿Alguien entiende algo de esto? O sea, ¿entendéis algo? ¡Es que me ve, es que me ve! ¡Me tengo que escapar! ¡Me tengo que escapar! ¡Corre, corre, escapa! ¡Corre, escapa! ¡Capibala, sálvame! Vale, ahora, venimos para acá. ¡Vente para acá! ¡Corre! ¡Más leche! ¡Ay, qué viene! ¡Pero vamos a ver! ¡Tengo que correr mucho! ¡Un ciervo aquí! ¡Pero cómo cojo toda la leche! ¡Sí que me fue el furro! ¿Cómo hago esto? ¡Vente a leche! ¡Corre! ¡Ay, no! A ver, voy a poner el modo gay, ¿vale? El modo gay a lo mejor mola más, eh. Y voy a poner el... El... El bosque de los músculos. A ver lo que pasa. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Tiene historia, eh! ¡No, ojo, ojo! Gente, siempre jugando a los mejores juegos, eh! ¡Mira, en un eligústero! ¡Gir, para salir de este bosque de los reales hombres! ¡Tengo que comer magia plástica! ¡Mas leche, lágrimas plástica! ¡Bien, dulce, 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 dulce. Pero por qué tira algo blanco por la boca, tío O sea, no entiendo nada, tío Qué juego más raro, tío O sea, tengo miedo de que no hayan parcheado esto bien Estoy jugando con algún miedo, tío No me voy a imaginar el miedo que estoy jugando Voy a ser como un rabo ahora mismo por aquí ¿Puedo coger la moto? Aquí hay una seta Esta es mala, creo, ¿eh? Yo creo que es mala ¡Eh, eh! ¡Eh, un gay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Yo, yo! ¡Que son dos! ¡Madre mía, señor! ¡Otra vez, eh! Nada, gente, creo que este juego está hecho Para que juguemos con la versión esta que se ven rabos, creo, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Está ahí, está ahí! ¡Corre, corre! ¡Otro por aquí! ¡Corre! ¡Hacho, dificilísimo, tío! No se puede beber la Dick Milk, tío ¿Sabes lo que te digo? O sea, es muy difícil Pero es que todas las... ¡Milk! O sea, no te puedes parar en un momento, ¿eh? ¡White, sticky, thick milk! ¿Y por qué todo tira leche? O sea, no entiendo el lore ese, ¿eh? O sea, no sé, tío ¿Alguien entiende lo de la leche, tío? ¡White, sticky, thick milk! Llevamos 7 de 30 Luego, tengo también que comer plantas mágicas No sé muy bien qué son plantas mágicas Y tengo que darle un beso a árboles ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Viene a castigarme! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Esto será una planta mágica? Sí Mira, mira, mira Ese ha ido por ahí, tío Vale, me lo voy a pasar, creo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Qué esquizofrenia es esto? Usar ¿Y qué hace esto? ¿Me ha curado o algo así? Venga, ¿eh? Tú, tira cosas por la boca Eso es arma Nah, increíble este juego, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Esto qué? Me meto en el capullo ¿Qué pasa si me lo paso, tío? Tío, ¿habrá final bueno? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Qué hijoputa, tío! Acho, la verdad es que te digo una cosa Este juego Con el tío persiguiendo con la polla al aire Tiene que estar jugado Si en vez de ver un tío así Viera a ir a un tío con la polla Yendo para todos lados Sería mucho más divertido ¡No me peguen más! ¡No me peguen más! Tío, yo creo que me lo paso, ¿eh? Gente, nos quedan 10 Nos quedan menos 10 poillas de leche, tío ¡Ay, mira, un pingüino ahora, tío! ¡No, no, no, no! ¡El sábado maso! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Ay, señor! ¡Corre, corre! ¡Corre la leche! Vale, 23 de 30 De verdad ¿Dónde coño hay leche? Necesito beber leche ¿Dónde coño hay leche calentita, tío? Tío, necesito leche, tío ¿Un rinoceronte aquí, tío? ¿Por qué me hace un rinoceronte aquí? Vale, leche La leche se llama Dick Milk No sé muy bien por qué, tío ¿Qué coño es eso de Dick Milk, tío? Dick no es polla Ah, y vengan ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Me pegan, me pegan, me pegan Lecce, 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 lecce Light, sticky, thick milk 20 de 30 ¡Me ganan 3! ¡Me ganan 3! 20, yo 30 ¡Ay, ayú! ¡Oh, mamá, Dios! ¡Oh, Dios, parece que me acercaron 27 de 30 Ah, que seguimos con 27 de 30 Vale, 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 entonces tengo que sacarlos ya Que hay un continuo Hay un continuo, ¿vale? Vale, ya tenemos toda la leche, gente La leche la tenemos toda bebida Ahora falta comer plantas mágicas Que no sé muy bien qué será ¿Esto será una planta mágica? Esto no lo puedo comer Sí, vale ¡Eh, que viene corriendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Vale, planta mágica Planta mágica ¡Corre! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Me enviamos el rabo! ¡Dios, tios, tios, tios! ¡Samos, esquismo! Vale, corre Tomando fetiche Sí, necesito ir a los árboles que tiran leche Esto es un árbol de esos Esto es un árbol de esos Tío, es como... Vale, tíale y fajo Tíale y fajo Vale, vale 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 ¿Le hace algo la leche que tira el árbol por la boca o no? ¡No, no, no, no! ¡Que me dió la! ¡Que me dió la, hijo de puta! ¡Ay, madre, lo hago, tío! Por favor, ¿se puede continuar? Sí, vale Es que quiero ver el final bueno O sea, me queda nada Mira tú Tira leche Tira leche Tío, y los árboles de la leche, tío Reglaceronte Gale Seda Aquí planta mágica Planta mágica ¡Cómetela! ¡Cómetela, tío! ¡Cómetela, tío! Pero ¿por qué no se la come? Ahora ¿Vale? ¡Ay, señor! Tengo ganas de ver este juego con el parche porno, tío De verdad, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Me ha visto? ¿No me ha visto, no? Vale Planta mágica ¡Cómetela! ¿Vale? Me queda una planta mágica nada más, ¿eh? ¡Ay, ay, no! ¡Lo que viene! ¡Queda nada, queda nada, queda nada! Gente, debo decir que nunca he capido de un gay, ¿eh? Que este juego te viene muy salvaje Te viene a pegarte No es homofobia, ¿eh? Es supervivencia, ¿vale? Te entras muy a saco Es que literalmente es violación, ¿eh? O sea, viene el consentimiento o algo, cabrón Antes de meterme el pito A ver, mira, por aquí Vale, el último árbol, el último árbol Vale Gente Gente, nos falta Comernos una planta Yo no digo nada ¡Ay, no, no! No sé lo que se ha visto ahí, ¿eh? Queda comernos una planta mágica ¿Dónde coño está la puta planta mágica que queda, tío? Ya está, ya está Y ya tengo que volver al portal ¿Y dónde coño está el portal? ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, señor, se me va a matar! ¡Ah, mira, aquí está el portal! ¡Ya está el portal! ¡Ay, ay! ¡Que me ve este, que me ve este! ¡Ch, ch, ch! ¡Cuálate, cuálate! ¡Crimerad! ¡Pica ahora! No sé muy bien por qué, tío ¡Chao! La final es bueno esto ¡Ojo! ¿Y ahora qué? Ya de repente estoy en un sitio aquí lleno de leche ¡Ah, vale! Es basado de pantalla Vale ¿Y ahora esto qué es? Vale, la misma mierda pero en otra pantalla más turbia todavía, ¿no? Nada, voy a quitarlo ya ¡Ay, señor! Nada, increíble, ¿eh? Voy a hacerme agua ¡Ven y sana mi dolor! ¿Quién es la cura de este amor? Pero qué buena rola Hago este llamado para que tú vuelvas ¿Tú no ves que estoy sufriendo? Es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir ¡Gracias! ¡Gracias!